Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Inazuma Eleven 2 Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar compañeros Cámara, piedra, alius, ganamos a los robots y ahora vamos a avanzar en la historia Os han descubierto atrapa... no sé qué ha dicho Entrenadora, qué raro, no la oigo bien Entrenadora, ¿puedo oírme, entrenadora? ¿Hemos perdido el contacto con la entrenadora? Lo llevamos claro Debemos de haber perdido la señal en cuanto se cerró la puerta ¿Qué quieres decir? Que puede que nos quedemos atrapados aquí para los restos Bueno, solo nos queda una cosa por hacer ¿Qué? Confiar en la entrenadora y esperar ¿Y confiar en ella? ¿Eso es todo? Sí, seguro que se ha dado cuenta de que hemos perdido el contacto Debemos de estar intentando encontrar una forma de sacarnos de aquí Debe de estar intentando encontrar una forma, perdón Supongo que no nos queda otra Espero que esté de nuestro lado O puede que sea ella quien nos ha atrapado como ratones Entrenadora, no nos falle Ojo, ¿eh? Mientras tanto, en la entrada Vale Creo que hemos perdido el contacto con ellos Espero que Mark y los demás estén bien Antes de que los perdiéramos Dijeron algo sobre que la puerta se había cerrado o algo así Alguien ha debido de atraparlos Oh, no, espero que Mark esté bien Lina, se suponía que conocías este sitio Sí, resulta que todo esto es culpa tuya, te juro que... Tranquilízate, Seymour No nos pongamos a hacer acusaciones No sirve de nada lo que hay que hacer, eh... Lo que hay que hacer es ayudar al equipo Pero no podemos traernos a los chicos con nosotros No os preocupéis Iré yo a abrir la puerta yo sola Yo misma Conozco el complejo Debería ser capaz de evitar cualquier peligro Te has vuelto loca, yo voy contigo ¿Qué? No me malinterpretes, no lo hago esto por ti No puedo quedarme sentado mientras el equipo está en peligro Además hay que tenerte vigilada, Lina ¿Quieren decir que podemos ir también? ¿Qué estás diciendo? Nosotros también queremos ayudar De ninguna man... ¿Es que de verdad piensan dejar solas a tres chicas indefensas en un lugar como este? Debo quitarme el sombrero ante vosotras No me he dado cuenta de que sintierais eso por Mark Detective Smith ¿Qué? ¿Seguro que queréis venir? Pues claro, no os vamos a dejar que se pongan en peligro yendo a ustedes solas Usted sola, perdón, entrenadora Vale, vamos allá antes de que sea demasiado tarde Muy bien Aguanta Mark, ya vamos Vamos Molaría tener que manejar a estos, ¿no? Este era guapo, ¿eh? Ojo, robots A tomar por culo ¡Hostia! Aquí están Solo tengo que conectar estos cables Creo que es abierto ¡Mark, chicos! Ah, esto quema Debe de estar programada para encantarse en caso de que alguien intente forzarla ¿Qué está haciendo, entrenadora? Suelte, se va a abrazar No, no voy a abandonarlos Tengo que protegerlos Hostia Lina, tú La puerta se ha abierto Mark, equipo Hostia, ¿eh? Entrenadora Estáis bien, menos mal Entrenadora, sus manos están completamente rojas ¿Qué le ha pasado? La entrenadora ha abierto la puerta con sus propias manos Estaba ardiendo ¿Cómo? Siento haber dudado de usted, entrenadora Se ha quemado Se ha quemado las manos para ayudarnos ¡Oh! Déjeme ver sus manos, entrenadora Tenemos que ponerle hielo a las quemaduras Eso no importa ahora Tenemos que encontrar la unidad de control de la piedra, Alius Tenemos que cortar la energía de inmediato Cuento con vosotros, Mark De acuerdo, entrenadora Vale Encuentra la unidad de control de la piedra Está al otro lado, ¿eh? Te lo digo Está al otro lado seguro ¿Qué nos cuentas? Venga, Mark Encuentra su unidad de control Y destrúyela Me siento un poco rara Igual es el efecto que tiene la piedra sobre las personas Esta es la piedra, Alius A mí me parece una roca corriente y moliente Aunque bastante bonita, eso sí Menos mal que estáis todos bien Tenemos que cortar la energía de la piedra inmediatamente Sigamos buscando la unidad de control Vale, por aquí no es, ¿no? Oh, pues parece que sí, ¿eh? Oye, creo que he encontrado la unidad esa Ojo ¿En serio, Mark? ¿La has encontrado? A ver, tampoco era tan difícil, no me jodas Estaba ahí en el lado, coño O sea, no sé Mark, mira ahí arriba ¿Qué pasa? No entiendo nada ¿Qué es eso? Hay una especie de máquina colgada sobre la piedra Y mira todas esas tuberías Esa máquina es la que absorbe la energía de la piedra Y la lleva hasta los jugadores de la Academia Alius Mediante las tuberías Las llaman tuberías de recarga ¿Tuberías de recarga? Aquí es Esta es la máquina que controla la energía Ya me encargo yo del resto, Mark Lo conseguí Ya lo podrán seguir aprovechándose de la energía de la piedra ¿En serio? ¡Yujú! Los del Genesis se verían de volver a ser humanos corrientes ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Creo que ya es hora de que os lo cuente todo ¡Ojo! ¿Humanos corrientes? No hay... No existen... No hay extraterrestres, ¿verdad? La Academia Alius no es extraterrestre ni nada por el estilo ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No son alienígenas? Como ya os he dicho La piedra impactó en la Tierra Aquí en el Monte Fuji hace cinco años Los científicos del grupo Schiller la examinaron y descubrieron que Tenía poderes asombrosos ¿Poderes asombrosos? ¿Dice? La energía de la piedra afecta al sistema nervioso Aquel que da irradiendo por ella se vuelve mucho más poder... Aquel que queda, perdón Irradiendo por ella se vuelve mucho más poderoso que un humano corriente En otras palabras, la piedra crea superhumanos ¿Superhumanos? Entonces la Academia Alius es... Una organización formada por estos superseres, sí Es increíble Entonces los equipos a los que nos hemos enfrentado nunca habían sido extraterrestres Pero... ¿Por qué iba alguien a crear una organización así? La crearon para demostrar el poder del grupo Schiller ¿Para demostrar su poder? Sí, mi padre siempre ha sido involucrado en tratos secretos con el gobierno Así es... Así es como se convirtió en alguien tan influyente Las cosas cambiaron cuando intentó venderles armas al ejército El primer ministro Vanguard se negó Entonces a tener... Se negó entonces a tener ningún trato con el grupo Schiller Es un furacido a mi padre que decidió utilizar el deporte favorito del primer ministro para hacérselo pagar Y así empleó la piedra Alius para fortalecer a los niños Después los envió a sembrar la destrucción usando el fútbol Tanto para tomarse la revancho como para demostrar su poderío Los niños de la Academia Alunos son más que víctimas de la demencia de mi padre Por eso debo detenerle De modo que usted querría derrotar a su padre para demostrarle que se equivocaba Ojo Mark, ya no volveré a fingir ser vuestra entrenadora Pero debo decir que he disfrutado mucho estando con vosotros De eso nada ¿Qué? Usted no ha fingido nada Ha sido nuestra entrenadora desde el primer momento Siempre nos ha dado instrucciones que nos han permitido ganar Nos protegía de las lesiones Y nos ayudaba a volver a ponernos en pie después de cada derrota Ni se le ocurra abandonarnos ahora Mark Bueno, ya lo has visto Entrenadora Parece que no vas a librarte del Raibon hasta que hayáis derrotado a la Academia Alius Seymour Tienes razón Ayúdenos a ganar, entrenadora De acuerdo Lo conseguiremos Todos juntos Bien dicho Ojo, eh Para el carro, cacharro No son marciales Si no son marciales, ¿cómo os explican las fantasmadas? ¿Qué hacían? Ya sabéis, desaparecer durante los partidos Los balones negros y toda la pesca esa Todo eso fueron creaciones de los investigadores del grupo Schiller Simples trucos que mi padre usó para convencer al mundo de la llegada de alienígenas ¿En serio? Yo estaba totalmente convencido de que no eran de este mundo Es una tecnología totalmente revolucionaria Sí, a ver, es verdad que Habiendo jugado al Inazuma Go Galaxy Esto, la verdad que muy alienígena no parecía, también te digo, eh O muy extraterrestres, básicamente Entrenadora Perdonad, pero será mejor no perder más el tiempo estando de chachara Según la información de la que dispongo, hay una habitación base en este complejo Debería de estar justo encima de nosotros ¿El Genesis estará allí? Sí, y como la energía ya se ha detenido, debería de estar muy debilitados Incluso puede que ya no sean capaces de ejecutar la supernova Entonces será mucho más fácil que la última vez Sí, y aunque las manos infinitas y la tierra todavía no estén dominadas del todo Ahora tenemos el Triángulo Lethal 2 y el Aullido del Lobo Las cosas deberían de estar igualadas ¿El Triángulo Lethal 2 y el Aullido del Lobo? ¿Cuándo habéis aprendido esas super técnicas? Ya lo verás, son la repanocha Pero si tú no puedes hacerlas, Scooty Aún así, aquí pasa algo raro La Piedra Alios es el elemento más importante del complejo Creía que el Genesis la estaría vigilando Es verdad, algo raro va a pasar Hostia ¡Xavier! Sabía que lo conseguirías, Mark ¡Xavier! Parece que Torch y Asal han desaparecido El Genesis somos lo último que le queda a mi padre ¿No es cierto? Hermana ¡Xavier! ¿Hermana? ¿Eres hermano de la entrenadora? No compartimos la misma sangre Pero es como si lo fuésemos, sí Todos los integrantes de la Academia Alios somos huérfanos Vivíamos en el jardín de la infancia Don Sol El orfanato construido por nuestro padre Lina me trataba como un hermano pequeño ¿Erais como hermanos y ahora os tenéis que enfrentar? ¡Es horrible! ¡Xavier no quiere luchar contra ti! ¿Pero si vas a ponerte del lado de mi padre? ¿Qué harás? ¿Intentarás detenerme? ¿Qué quieres demostrar? ¿Por qué le obedeces, Xavier? Tu padre intenta provocar una guerra Él es el malo de la película ¿No lo ves? Él es todo lo que tengo Haría lo que fuera por hacerle feliz Pero no creo que disfrutes mucho del fútbol Si tienes que jugar con esa mentalidad En eso te doy la razón Nunca me paré a pensar en lo divertido que puede llegar a ser el fútbol Cuando os conocí, empecé a disfrutar de él de verdad Pero ahora debo derrotaros No puedo abandonar a mi padre Si lo hiciera él, se quedaría solo ¡Xavier! Cumpliré con sus deseos y os derrotaré Demostraré que el Génesis es el equipo más fuerte de la Tierra Nosotros también queremos ser el mejor equipo del mundo Pero de ser los mejores no lo es todo Mark ¿Has terminado ya de darle la lengua a la lengua a Xhane? Ojo Bellatrix Padre está esperando Venga, hay que prepararse Y después pondremos a esta Skoria en su lugar Oye tú, ojito con lo que dices ¡Scuti! Bien, ya voy Hasta ahora, Mark Os estaremos esperando en el piso de arriba Aseguráis de que vais bien preparados Cuida bien de tu equipo, hermana Aquí pasa algo raro Ya hemos cortado la energía de la piedra Y ellos no parecen inmutarse ¿Se encuentra bien, entrenadora? Tranquila, estoy bien Llegó la hora de la verdad, equipo ¡Tenemos que detenerlos! ¡Tenemos que ganar! Se viene Así es No podemos dejar que sigan creando más superhumanos Sé que podemos conseguirlo, chicos Sois el mejor equipo del planeta Solo me queda una cosa por deciros ¡Ganad el partido! ¡Sí! Ojo Esa luz otra vez Es más intensa que antes ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso, tío? Ha desaparecido ¿Qué demonios era? Esa luz no habrá sido Mark, chicos Si estáis listos Vamos allá ¿No habrá sido qué? Sí, entrenadora ¿No habrá sido qué? ¿No habrá sido qué? Abuelo, protégenos Vamos Vale, hay que ir hacia la derecha Porque tenemos la... La tarjeta, ¿eh? Por aquí Vámonos La seguridad ha sido desactivada ¡Vamos! Para arriba Pues no Una pachangota primero, chicos Una pachangota primeros Contra astros de Stribur Vamos Pum Pam Y pam Y voy a hacer una vaselina Porque estamos en la mierda, ¿eh? Hostia, estamos en la mierda No es gol esto, ¿eh? No es gol Si es gol Si es gol Si es gol Gol, 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 gol Qué grande, coño Puto grande este pibe Has ganado Vámonos Para arriba Enfréntate al Genesis Y sale victorioso O sea, que toca ya, ¿no? Básicamente Por aquí No Por aquí no hay nada, chicos Por aquí tiene que haber Algo por cojones, ¿no? ¿Por aquí? ¿Algún cofre o algo así? No sé Última pachanga Del episodio Tiene pinta, ¿eh? Los avispados Vamos a hacerlo al revés Pasa este Este a este Y Haz un Un ruptura ¿Qué? Ruptura Relámpago Eso es Vámonos Ojo, ¿eh? Vaya, tres están juntados Si lo para es el mejor portero de la historia Vamos Está todo gordo, ¿eh? El portero está todo gordo ¿Qué cojones? Pero todo gordo, tío Qué trallazo Qué trallazo, tío Espectacular Vámonos Ha ganado Ay, chicos He retrasado, perdón Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Me encantaría que dejar Eche un la 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 Y comentar a todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Venga, chicos Adiós